pudieron discutir, ha sido más el equipo de Alfaro, desde el primer minuto fue tomando el control del partido sobre todo después de esta jugada, la apertura de Liguez Amón, Carbonero, un centro perfecto, el anticipo impecable pone la cabeza como debe además, para definir, Celaya y poner el partido 1 a 0 esta fue la más clara que tuvo Boca buen control de Blandi, excelente respuesta de Campestrini dos veces el arquero de Arsenal con las intervenciones eficaces hasta aquí del número 1, y aquí la jugada del segundo gol pelotazo largo, Liguez Amón abre para Celaya, mira al asistente, ve que está habilitado y le cede el gol a Liguez Amón para marcar el segundo gol que sumió a Boca todavía en un poco más de confusión, gana bien, gana muy bien Arsenal